Así por introducir un poco, cuando la primera vez que hace un tiempecillo, porque ha sido hace poco, hablar con Borja sobre la cooperación y cómo poder activar los procesos y tal, nosotras siempre damos mucha importancia, o por lo que creemos que a veces los procesos no terminan de funcionar, o son mucho más difíciles de lo que nos pensábamos, es porque en parte o no hemos aprendido o nos han desenseñado a esto de colaborar, pero además es porque cuando nos ponemos a ello como que tenemos bastante prisa y nos olvidamos de los preliminares. Y nosotras creemos que los preliminares son como algo que hay que cuidar si realmente quieres que luego la relación tenga como matices y poder profundizar en cosas y que lo relacional primero esté claro para poder ir avanzando en otras cosas. Entonces, un poco pensamos en esta metáfora del cóctel, como esa cosa que tiene que ver con mezclar muchos ingredientes, pensando en cócteles de maneras muy diversas, no solamente los cócteles que podemos tener en mente, como una caipirinha o un gin tónico o un martini, sino pensando también desde un balde de sangría a un carajillo, por ejemplo, cuando combinamos diferentes elementos y ver qué sale de ahí. Y sobre todo, al final, de lo que yo os voy a hablar tiene que ver con eso previo de antes de ponerte a hacer el cóctel. Simplemente por situar eso. Yo soy Ricardo de Colaborabora, que nosotras nos dedicamos a diseñar entornos y procesos colaborativos. Yo estoy aquí haciendo la presentación, por el resto de la sala están Javi, Hidoya, Rosa, Chelu, que están haciendo diferentes cosas por aquí. Y al final nosotros lo que ponemos es eso, es mucho acento en las personas, o sea, que las organizaciones están compuestas por personas, que esas personas se relacionan entre sí y son capaces de hacer cosas juntas. Y damos mucha importancia a esto, a la idea de la red, a la idea de Procomún, a la idea de cómo generar conocimiento compartido y conocimiento libre, cómo hacer eso poniendo en el centro los afectos y los cuidados, y luego buscar como metodologías que nos ayuden a hacer juntas. Eso es simplemente un poco para que, pues, de dónde venimos nosotras y hacia dónde tratamos de ir, en este caso, con Arbela, con Diputación. Un poco por pensar en esto del cóctel, quizá lo primero, lo que tenemos que pensar es qué queremos hacer, y puede ser lo primero, pero quizá tampoco tiene por qué ser lo primero. Quizá a veces, en vez de juntarnos por qué queremos hacer y pensar con quién hacerlo, a veces ya somos quiénes somos, con quiénes tenemos relaciones, con quiénes ya estamos haciendo cosas, y quizá a veces el qué llega después. Otras veces, el qué vamos a hacer y con quiénes surge de los cómos o de una serie de recursos que de repente aparecen en una oportunidad y esa oportunidad hace que una serie de agentes como que de repente se junten y acabe articulándose un qué. O sea, creemos que esta especie de idea de los qué, los quiénes y los cómos, pues, en diferentes órdenes, y a veces es cierto que el orden de factores altera el producto, pues, hay que tenerlos en cuenta para empezar a pensar, ¿no? Y una vez que te has juntado, pensar también qué tipo de… hacer un ejercicio de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Estamos yendo a los similes con la coctelería, ¿no? Pues, hay como los cócteles cortos y los cócteles largos, ¿no? Y que tienen que ver, pues, con cuántos elementos se juntan, el tipo de vaso que se utiliza, la decoración, el ornamento que se le pone. Luego hay algunos, pues, que son como más serios o más secos y otros que son, en cambio, como más sofisticados, otros como más festivos o más experimentales. Pensar un poco en qué tipo de proceso nos queremos embarcar, ¿no? Y eso es como un poco también como… porque al final depende de qué tipo de proceso estemos hablando. Si es un proceso en el que, oye, queremos hacer un proceso de colaboración que empieza y acaba en un mes o, en cambio, nos vamos a dar un año para ver qué vamos a poner en marcha, al final los recursos y los capitales, los roles que vamos a tener que activar, van a tener que ser diferentes, ¿no? Entonces, adecuar un poco eso que vamos a invertir en ese proceso colaborativo, aquello al fin que queremos lograr, ¿no? Luego, otra cosa importante con esto de los cócteles, una cosa que cuando empezamos a ver cosas de cócteles, ¿no? Yo hace un mes no tenía ni idea de cócteles y, en cambio, ahora no es que sea un experto, pero más o menos, ¿no? Tienen, pues, se componen de una base, de un cuerpo y de un aditivo, ¿no? La base que al final es como en los cócteles, pues, el aguardiente principal, ¿no? Que aquí puede ser, pues, cuál es el elemento tractor o el elemento… La gente que va a llevar el liderazgo de una manera, digamos, predeterminada, por lo menos, o ese recurso o ese objetivo que vamos a perseguir en común. El cuerpo que tiene más que ver con otras cosas que complementan de una manera fundamental y que al final van a determinar o van a dar el… Van a hacer, pues, eso, ¿no? Es diferente tomarte un whisky simplemente con hielo a si le echas Coca-Cola, ¿no? Al final cambia mucho. El cuerpo es el que acaba determinando un poco hacia dónde va a ir esa colaboración y de qué estamos hablando y luego el aditivo que podría tener que ver con cosas más que no tienen que ver directamente con eso de lo que estamos hablando pero que al final pueden balancear la cosa hacia un lado otro e incluso llevarla a un sitio totalmente diferente, ¿no? Como podría ser, yo qué sé, pues, algo que te lleva hacia nuevos mercados o es una parte de la cadena de valor que no es la principal pero que tú la quieres… Que resulta que metiéndola dentro del cóctel hace que lo que era ese producto cambie completamente o que lo que tú hacías, que pensabas que valía para A acaba sirviendo para Z, ¿no? O para G. Entonces, esa idea de cómo vamos a jugar con la idea de la base, el cuerpo y los aditivos que vamos a añadir, pues, es algo a tener en cuenta, ¿no? Se dice en el mundo este de la coctelería que no conviene que un cóctel tenga más de cinco elementos, ¿no? Muchas veces, también cuando vamos a cooperar, empezamos como a meter muchos ingredientes y nos acaba saliendo una cosa que no sabes muy bien a qué sabe, ¿no? Y otra cosa importante en todo esto para nosotros como algo principal, algo que es intangible, algo que es muy difícil trabajar como con ninguna metodología concreta pero que hay que ir construyendo entre todas es esa especie de relación de armonía, de sintonía que se tiene que dar entre esos elementos, ¿no? Es donde está quizá la magia del cóctel pero que además que si no está el cóctel no funciona, ¿no? Y que tiene que ver con esta especie de relaciones de confianza, de reciprocidad y de reconocimiento de entre los diferentes agentes que es la que hace que realmente ese cóctel funcione. Incluso aunque no te termine de saber del todo bien, dices, pues, no sé si me gusta pero me está gustando, ¿no? O sea, y es lo que creemos que casi es el objetivo, si acabamos teniendo confianza, reconocimiento y reciprocidad en las relaciones probablemente el proceso colaborativo acabará dando sus frutos. Quizá no en la primera ocasión o quizá sí, pero es lo que va a hacer que queramos seguir poniendo energía en todo esto, ¿no? Otra cosa que no solemos cuidar, pues, porque a veces es como complejo hablar sobre ello o pensamos que simplemente sucede es todo el tema de los roles, ¿no? Cuando ya digamos que tenemos configurado ese grupo, ¿cómo nos vamos a repartir las tareas o qué roles son los que van a emerger en el grupo? Hay diferentes roles. Normalmente atendemos más a los roles explícitos, que son los roles más ejecutivos, ¿no? De qué es lo que va a hacer cada una o qué función tiene cada uno en el equipo, ¿no? Pues, no, tú eres el que se encarga más de los temas operativos, administrativos, tú eres, en cambio, la parte creativa, tú eres quien tiene más conocimientos técnicos y de implementación del proceso y entonces, más o menos, esos roles se reparten así. Por lo menos hay agentes que tienen esa labor principal, aunque todos participen de ellas en diferentes medidas, y son los que normalmente sí que están como más claros, ¿no? Nosotras creemos que hay como otra serie de roles que quizás se ven menos, pero que son fundamentales para que el proceso funcione, que todos son unos roles que son implícitos y que van más vinculados a la personalidad o a lo que cada persona le sale, vamos a decir, como de modo más natural, ¿no? Y que tiene que ver, pues, con cómo es un poco nuestra personalidad, ¿no? Con si somos personas más inquietas o si somos personas más creativas o si somos personas más escépticas o si somos personas que funcionamos más desde la palabra, desde el hablar y el escuchar o desde el lenguaje visual o si funcionamos más desde el encontrarse y los cuerpos, ¿no? Al final, cada persona tenemos como una especie de configuración que hay que tenerla en cuenta porque si no, hay como… no estamos poniendo en valor todas las riquezas y matices que ese grupo tiene, ¿no? Y luego hay como un nivel intermedio que es un nivel de roles operativos y que tiene que ver con cómo hacer que el grupo funcione, ¿no? Con cómo cuidar la dinámica del grupo. Y que son roles que quizás los que es más fácil mantener de manera rotativa, ¿no? Que no conviene que nadie se ocupe, pues, yo qué sé, llevar los tiempos, cuidar el cumplimiento de los hitos, hacer que todo el mundo en el grupo se sienta representada. Son cosas que van un poco a atender que ese grupo se mantenga unido a lo largo del proceso, ¿no? Y entonces, por eso es interesante que sean rotativos porque así todas nos vamos como responsabilizando de partes diferentes de cuidar al grupo en todo momento, ¿no? Y ese equilibrio entre roles, ¿no? Y cómo los vamos jugando, creemos que es algo que también… Claro, lleva su tiempo porque aquí, sobre todo, quizás los explícitos es fácil, ¿no? Pues, bueno, más fácil. Te repartes la tarea y tal. Pero, en cambio, los implícitos, cuando ya tiene más que ver con… Ahí hace falta más confianza, ¿no? Cuando tienes ya como que empezar a hablar de cómo cada uno es, ¿no? Porque a veces tú te piensas que eres de una manera, los demás te perciben de otra. Entonces, son cosas que tampoco hay que entrar ahí como a saco, a cuchillo, pero que sí que hay que irlas como construyendo, ¿no? Y por eso ese proceso de preliminares, de construcción, de irse conociendo, creemos que es tan importante, ¿no? Luego hay otra parte que suele ser también conflictiva, que es todo el tema de los capitales, de los recursos de los activos que cada uno de los agentes tiene y que se aportan, ¿no? Normalmente estamos como acostumbradas a que el capital es el capital financiero, ¿no? Es el dinero, ¿no? Yo es que aporto este dinero a este proyecto y el dinero, pues, en esta sociedad que estamos, como que manda bastante, manda demasiado, ¿no? Y entonces, un poco, lo que hace falta es darnos cuenta, en primer lugar, darnos cuenta de que hay otros capitales, de que es importante, pues, el capital creativo, las ideas, el conocimiento, las infraestructuras o herramientas que se ponen a disposición de ese proceso. Por eso, el tiempo que vamos realmente a poner a disposición del proceso, quizá, a mí, desde luego, lo que más me falta es tiempo, ¿no? Es el capital que más valoro. El afecto, el cuidado que se va a poner en el propio proceso, ¿no? Cómo vamos, la disposición que vamos a tener para cuidar las cosas. Las relaciones, ¿no? El capital simbólico y el capital relacional que tenemos para poner en juego, ¿no? Porque, al final, tú tienes una idea y hace falta como conectarla con diferentes cosas. Que se sepa desde fuera, desde otros agentes, que tú tienes un conocimiento, un capital simbólico adquirido en ese ámbito y eso da más relevancia, legitimidad al proyecto. Y, luego, también otro capital que no solemos tener mucho en cuenta, que es el que tiene que ver con un poco con la salud y con la ecología, ¿no? Con un poco con la ecología de cómo nuestro proyecto va a tener en cuenta el medioambiente, ¿no? Las condiciones del contexto, el planeta, pero también un poco con la salud de las propias personas, ¿no? Que muchas veces cuidamos poco el planeta, pero muchas veces nos cuidamos menos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, un poco con los capitales hay como que… Hay algunos, normalmente, que les damos más valor que otros y sí que es una cosa que suele, luego, dar como problemas porque todo el mundo se piensa que lo que él aporta es lo que tiene valor y lo que es determinante y lo que hace falta es como darte cuenta de lo determinante que es lo que aportan todas las demás, ¿no? Ese juego de saber que todo es prescindible, pero todo es muy necesario y que si está es porque tiene que estar y ver qué papel tiene que jugar. No hace falta que todo el mundo ponga lo mismo de todo o que… No hace falta poner lo mismo, pero hace falta que cada uno ponga en la justa medida de lo necesario para que esa cosa funcione, ¿no? Nosotras tenemos una frase que nos gusta, que es dar lo mejor de una misma y conseguir lo que cada una necesita, ¿no? También es importante en estos procesos cuidar mucho lo común, ¿no? O sea, qué es lo que queremos conseguir, ¿no? O sea, qué queremos llegar a lograr, pero que no se nos olvide por el camino no solamente lo común, sino lo que cada una de estas agentes está invirtiendo y que quiere conseguir a cambio también a nivel individual, ¿no? Con lo que decía antes Borja del texto de Alfonso sobre que si vamos a cuidar lo común pero no nos olvidemos también de cuidar lo individual, ¿no? De ese balanceo, ¿no? Ese balance que es lo que es importante en los cócteles. Y luego otra parte que tiene que ver con las metodologías y las herramientas, ¿no? Normalmente también es como que, bueno, nos ponemos a colaborar y vamos un poco como a riñón, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay una serie de procedimientos que nos pueden ayudar o incluso de personas que con capacidades o aprendizajes que tienen que pueden poner a disposición del proceso pueden ayudarnos y que además depende qué tipo de herramienta o de metodología utilicemos eso va a determinar un poco lo que vamos a hacer, ¿no? Por eso hace falta encontrar cuál es esa cosa que necesitamos, ¿no? Pues en el caso de la coctelería, por ejemplo, el tipo de vaso pues es algo determinante, ¿no? Y luego sobre todo a mí una cosa que me gusta es la diferencia esta entre lo mezclado, lo agitado o lo licuado, ¿no? O lo batido. O sea, porque al final una cosa es darle un poco así unas vueltas a la cosa otra vez ya hay como tal con la coctelera y otra vez como... O sea, que al final el tipo de... y eso tiene mucho que ver con el tipo de hibridación que queremos hacer de la cosa con las características de lo que metemos dentro, ¿no? Porque a veces cuando metes cosas muy diferentes y quieres que se aglutinen pues hace falta licuadora, ¿no? Entonces el saber que depende qué tipo de herramientas y metodologías ponemos en juego vamos a conseguir una cosa u otra, ¿no? Y luego también las recetas, ¿no? Nosotros que somos mucho del código abierto está muy... o sea, que si hay cosas que ya están escritas utilicémoslas, utilicemos las recetas, cosas que otras han hecho y han funcionado y sigámoslas al pie de la letra o adaptémoslas a lo que nosotras necesitamos y también inventémonos otras recetas si son necesarias, ¿no? Entonces un poco esto... y luego quizá una vez que hemos puesto esto que eran como un poco como las bases, ¿no? Antes de nada hagamos todo esto. Quizá luego otra cosa que para nosotros es importante es hacer un sociograma, ¿no? Que puede ser algo parecido a esto de los canvas y que tiene que ver con dedicar un tiempo a ver qué agentes y qué recursos son los que están implicados en esto que estamos haciendo, ¿no? Tratando de abrir el sociograma, quizá al principio empezamos por lo que tenemos más cerca pero luego irlo abriendo a otras posibilidades, a cosas que igual no están tan claras, que tienen que ver con eso, ¿no? Lo que hablábamos antes de la cadena de valor que no son las que tienen más que ver con el core de lo que hacemos pero que están ahí como alrededor porque muchas veces con lo que está alrededor es tangente o lo atraviesa de aquella manera es donde vamos a poder sacar nuevas posibilidades, ¿no? Y entonces si vamos metiendo nuevos ingredientes de cosas que pasaban por allí pues es ir probando y ver qué nuevas posibilidades nos abre porque puede que ese ingrediente que incluso estaba por ahí un poco como fuera de juego si lo metemos dentro del sociograma acaba haciendo que eso que estábamos haciendo, ese proceso de colaboración va hacia otro lado y tiene otros resultados. Y luego yo un poco ya por acabar, o sea, ¿cómo se hace esto? Pues cocteleando, ¿no? O sea, poniéndose a ello. Que también muchas veces, ¿no? Que este proceso de preliminares que no nos quedemos atascados, bueno, cada uno que dure en los preliminares lo que quiera, ¿no? Pero que no sean los preliminares eternos que pasemos a la acción, ¿no? Y que la mejor manera de hacer es probando, ¿no? Y yo poco, bueno, poco más, no. Nada más tengo que decir por ahora. Entonces, simplemente eso, ¿no? Como la parte del cóctel, la parte que a mí me tocaba era un poco contaros toda esa parte de la base relacional, o sea, de que antes de ponernos a hacer las pruebas vamos a ver quiénes somos y qué nos gustaría conseguir juntas. Y ahora, Javi, que te invito a subir para aquí arriba, nos va a contar un poco más lo que tendría que ver, vale, cuando ya nos estamos poniendo a hacer el cóctel todo el equilibrio de juego de proporciones, de diferentes ingredientes y las medidas, ¿no? Porque muchas veces las medidas son las que acaban, bueno, muchas veces, ¿no? Casi siempre la medida es la que va a determinar qué cóctel tenemos, ¿no? ¡Gracias!